Hola, te damos la bienvenida a la familia de maderas, raíces y resinas. Somos una combinación de notas fuertes y profundas, en tonos bajos y en ocasiones dulces, que nos recuerdan la frescura y a la vez la calidez de la madre naturaleza. Desfrutarnos de manera aromática es como caminar por el bosque y percibir de manera sensorial la esencia de la naturaleza. A veces nuestro aroma se relaciona con el lado masculino, pero nos balanceamos con los aceites esenciales florales y cítricos. Nuestra familia está conformada por los aceites esenciales de abeto negro, abeto siberiano, arbovitae, árbol del té, canela, casia, cedro, ciprés, copaiba, eucalipto, eucalipto limón, gaulteria, incienso, jengibre, mirra, pettigrain, sándalo, sándalo hawaiano, cúrcuma, nardo y betiber. Venimos de seis regiones del mundo, Europa, América, Asia, Oceanía, África y el Pacífico. Provenimos de la madera, las hojas, la corteza y las ramas. A veces de las raíces como el nardo y el jengibre y en el caso de las resinas como la copaiba y el rey de los aceites, el incienso. Nuestro proceso de extracción es conocido como destilación por arrastre y a vapor. Se trata de un proceso sumamente delicado en el cual la mezcla se insufla a vapor para que se transporte y separen los aceites de los líquidos. Úsanos con precaución ya que somos muy potentes. Compartimos la cualidad de ser aromas masculinos y sobrios, capaces de evocar un sentimiento edificante en cualquier ambiente. También generamos un ambiente de paz y reflexión si nos usas al meditar, antes de dormir o simplemente le quieres dar un abrazo al cuerpo. Existen algunos casos como en la acacia, la canela, el jengibre y el incienso, que por su composición química puede ser de uso interno, aportando así múltiples beneficios a la función metabólica y al sistema inmune. Para darle apoyo a tu piel y cabello puedes utilizar árbol de té, sándalo, sándalo hawaiano y pettigrain. Doterra, persigue lo que es puro.